En el nombre del Señor nos hemos reunido En el nombre del Señor nos hemos reunido Ved que gojo que los hermanos se quieran Ved que gojo que los hermanos se quieran En el nombre del Señor nos hemos reunido En el nombre del Señor nos hemos reunido Que hermoso es vivir unidos los hermanos Que hermoso es vivir unidos los hermanos En el nombre del Señor nos hemos reunido En el nombre del Señor nos hemos reunido Cristo siempre está en medio de nosotros En el nombre del Señor nos hemos reunido En el nombre del Señor nos hemos reunido Él es el perdón y olvida nuestras culpas Ser es el perdón y olvida nuestras culpas En el nombre del Señor nos hemos reunido En el nombre del Señor nos hemos reunido